La esperanza de que Puerto Malabrigo recupere su potencial pesquero está puesta en la inversión extranjera según la alcaldesa del distrito de Razuri, Lupe León. Ellos apuestan por un muelle nuevo, por un muelle ya de envergadura, pero nosotros ahorita momentáneamente me parece que llega a unos 30, 40 millones la reparación integral, lo que se iba a hacer, porque eso es lo que queremos ahorita momentáneamente, esa reparación integral y el muelle nuevo ya tendrían que verlo con estas empresas internacionales que vienen ahorita a apostar por el muelle. Lamentablemente el gobierno regional no puede invertir en dicho muelle porque es propiedad de la empresa nacional de puertos Enapu. O sea que ellos dicen ahorita, efectivamente, ¿cómo van a tener ese muelle? Todavía no es de la región, no van a decir aquí tenemos ya 40, 50 millones. ¿En mano de quién está? ¿A quién le parten? De Enapu todavía, por eso que ese es el problema, ellos dicen, todavía no podemos invertir, no hay dinero para este muelle. Pero los oleajes anómalos que se registrarán hasta finales de agosto podrían ensombrecer el panorama. Ese es un problema grave que también nosotros, Dios quiera que solamente la naturaleza y Dios sabe de qué magnitud irá a ser. Queda a rezar nada más. ¿Ah? En términos literarios que queda a rezar nada más. Así es, así es, así es, porque ya esto, el calentamiento global no está haciendo daño no solamente al Perú. A la fecha, más de mil pescadores pasan las de Caín para descargar su producción. El mar sigue bravo, como ellos dicen.